Por favor, ¿podemos caminar? De música, de música. Es que cero necesidad de aventar. Cero necesidad de aventar. Cero necesidad de aventar. Cero necesidad de aventar. Tranquilos, tranquilos. Sí, cero necesidad de aventar. Es que cuando la gente no sabe, Susana. Es un programa que va a tener que ver con la música. Voy a tener a un invitado famoso y del otro lado a un invitado que esté empezando. ¿Televisión o...? En televisión. Es que nadie tiene como la imagen de la gente que escucha, ¿sabes? Existen, bueno, mi hijo ahora que va a hacer una gira con Distance. Distance tiene una canción que todo el mundo la conoce, pero nadie sabe quién es Distance. Nadie sabe quién es su cara. Entonces pasa esto que hay Joaquina, que es una joya, ¿no? Y nadie le pone cara. Mira, entonces yo creo que nosotros, los que llegamos a un lugar, a un nivel, pues tenemos que devolver. ¿Cuándo es este programa? Empieza el próximo año. El próximo año. Y ya tienes, ya reuniste a estas personalidades que te van a acompañar, a los talentos también que van a acompañar. Y ya estábamos, primero estamos escuchando, escuchando muchas personas y escogiendo a ver cuáles son los que, oigan, y nos vemos aquí mañana. Mañana. En la ciudad, en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad de Estados Unidos, que te dijeron. Cállate, eso fue una broma. Es que iba eso después de ella, ¿sabes quién? Podemos avanzarte. Me adelantaste un poquito. Me adelanté. Oye, Susana, digo, mira los comentarios que te echaste allá en Ciudad Victoria, por los baches. Ya te paro. Pero ya soy la santa, soy la santa de los baches. O sea que si me quieren, si me quieren contratar para acá, quieren girar. Me quieren por todo el país, Susana. Me quieren bajotear. ¿Por qué será? Lady baches. Lady baches. Pero en el buen sentido. En el buen sentido. ¿Podemos avanzar, chicos? Pues a ver si soy la lady metro y ya les acaban el metro. Oye, Susana, pero ¿qué opinas de las palabras que dijo la esposa del gobernador que había sido un error invitarse? Chicos, ¿nos dejan avanzar, por favor? Oye, un fútbol histórico para México, Susana. Un fútbol histórico. ¿Tú cuál es tu postura? ¿Cómo te sientes? Tenemos a una presidenta mujer, yo creo que es muy importante. Y esperemos que allá del otro lado gane también. ¿Cuál es tu sentir? ¿Podemos avanzar? Estoy muy contenta, muy contenta, muy feliz. ¿Qué esperas de Claudia Shein? Espero que sea mujer. Y que te lleve al Zócalo, quizás, a cantar. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Junto con la Regina, la pedra del mar. Oye, eso sí, ¿cómo viste que hoy Jesús Ochoa se andaba agarrando a golpes en México por defender a la presidenta? Qué raro, ¿no? No le gusta el peito. No, pero bueno. Susana, ¿cómo te la pasaste en tu cumpleaños? ¿Qué te regaló el novio Ricardo? Ay, no, claro que no. Él hace lo que tiene que hacer, yo lo que tengo que hacer. Que te dé un escalón. Oye, Susi, Susi, en el tema de Victoria no he recibido ningún veto, Susi. No. Porque a cierta edad uno no recibe esas cosas. Y no te preocupes, que te veten durante cinco años, salienta maletas. Pues es que... Chicos, de verdad, les pedimos favor. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, para que no se salga esto de control. Nos lo he hecho respeto. Ya, ya, vamos a... Chicos, de verdad. ¿Qué te regaló Ricardo? ¿Qué te regaló? Susana hermosa, una foto de aquí. Qué bonito cumpleaños, ¿no? ¿Cómo te sorprendió? Uno de los mejores, la verdad. Y en mi pueblo. ¿Y tu novio? ¿Cómo te sorprendió? ¿Qué te regaló? Chicos, nada más de los chance de avanzar. ¿Quién? ¿Tu novio, tu pareja? Les pedimos que nos den un chance de avanzar, chicos. Oye, Susi, que acaban de anunciar fecha. ¿Hay anillo? ¿Hay anillo? ¡Ay, Susana! ¡Lolo, qué bárbara, Susana! ¡Muéstranos, muéstranos tu anillo! Susi, qué bárbara. ¡Muéstranos el anillo, Susana! Cuidado, porque hay pozos en el jardín. Hay pozos en el jardín. Cuidado, porque hay pozos en el jardín. Cuidado ahí con la banqueta. Escalo, escalo, lo otro. ¿Eres un anillo de compromiso? ¿De promesa? No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, Dios, ay, chido! Pero mañana vengo. Aguas, aguas, aguas. Cuidado hacia atrás, cuidado atrás. Cuidado atrás, ¿eh? Oye, bien dijiste que te cambió la vida completamente. No buscabas la comedia y ahora te dan comedia todos los días. Me dan comedia. Y lo reflejas. De muchas formas, Susana. Gracias, Susi. Gracias.